Bueno, yo creo que para las entidades que nos dedicamos al trabajo con colectivos y que una de nuestras líneas de trabajo siempre es visibilizar la enfermedad, que se conozca las necesidades de nuestros pacientes y poner sobre la mesa las cuestiones que para ellos son importantes, pues creo que este tipo de encuentros en el que además de reunirnos entidades, vienen profesionales sanitarios de la oncología, en este caso más concreto, representantes de otras entidades, son oportunidades de conocer las demandas de colectivos similares, de que surjan nuevas ideas, de también tener un poco de visibilidad y notoriedad pública con salidas en medios de comunicación y al final pues yo creo que se trata un poco de tejer redes y de intentar trabajar todos aunque cada uno en una parcela determinada, pues trabajar todos juntos porque al final las entidades de pacientes defendemos lo mismo, que son los derechos de las personas que están pasando por el proceso de una enfermedad.